Salud mi gente, mi nombre es Emanuel de MubiSquad, estamos hoy con otro unboxing, vamos a estar abriendo el Battle Cat de la serie de He-Man y pues de verdad esto está bien chévere, lo encontré en Walmart, de hecho se llama Masters of the Universe Battle Cat y esto es pues para aquellos que tal vez no sean tan fanáticos de Masters of the Universe es el gato de He-Man, bueno de Prince Adam que cuando él dice I have the power pues normalmente lo que vemos es a Cringer que es este gato que tiene mucho miedo y entonces pues de momento a través del poder de He-Man y de Grayskull pues él se transforma en un gato básicamente de guerra y pues nada vamos a estar abriendo este Battle Cat para ver que chévere cabe hacer la distinción que esto fue una versión del año 2020, anterior a eso pues Masters of the Universe tiene por comienzo en el año 1982 lanzar la primera línea de juguetes porque pues tal vez hay muchos que no saben esto pero el Battle Cat es creado por Mattel desde finales de los años 70 ya se estaba pensando hacer esta línea que iba a ser inspirada en Conan the Barbarian y entonces en el 1982 pues comienzan a ser estas figuras que vienen a ser básicamente en 5 pulgadas y media que vienen siendo la competencia de lo que eran las figuras de Star Wars de Kenner y las de Hasbro que eran de G.I. Joe así que en la primera línea pues básicamente vemos algunos de los personajes principales como Skeletor, He-Man, Man at Arms, Beastman, todos varones luego pues se fue expandiendo poco a poco luego en el 1983 tenemos la famosa serie He-Man and the Masters of the Universe que corrió por dos temporadas luego de eso se continuó haciendo básicamente diferentes medios de lo que viene siendo la serie Masters of the Universe o de la franquicia hubo una película de live action, una película animada, hubo otra serie en el 2002 y ahora pues llegamos a lo que viene siendo en el 2021 con Masters of the Universe Provocation así que esta figura salió aproximadamente el año pasado, el 2020, pues fui al Walmart de Humacao y pude conseguirla a buen precio so, nada mi gente, ahora sí, vamos a abrirla, vamos por ahí so, de verdad, esto está bien chévere, me gusta que es bastante grande, esta figura, desde que yo la vi yo dije, esto va fuera de caja para facilitar mi trabajo y entonces pues decidí quitarle de antemano unos tapes que lleva a los lados, vamos con mucho cuidado por aquí abrir la caja y entonces pues por aquí vemos muy bien el diseño del Battle Cat, está bien chévere por la parte de atrás tenemos una pequeña ilustración de He-Man y Skeletor y entonces tenemos también pues como es que funciona el Battle Cat lo que puede hacer el Battle Cat en su función y está bien chévere y también nos muestra los diferentes diseños que hicieron para el 2020 de estas figuras so, eso está bien interesante, entonces ahora sí, vamos a ver cómo abrimos esto, ok por aquí está, ok, ahora sí, si se ve la figura fuera del empaque, ahora pues con mucho cuidado vamos a sacar todas estas cositas de seguridad para poder ir abriendo la figura así que en un momento, como que yo voy por aquí, cortando liberando al Battle Cat, poco a poco de su prisión ok, y ahora las patas por ahí vamos a la próxima estamos casi terminando con las patas por aquí mi gente con mucho cuidado me falta ahora una de las patas es la de es la de es la de es la de y entonces ahora sí por fin me quedaría este de seguridad de por aquí de la cabeza vamos a ver si se lo podemos quitar con cuidado esta pieza como pueden ver se quita por ahí la estamos sacando veo por aquí que hay otra malla de seguridad para el Battle Cat así que miren que chulo está bien potente nada, vamos a ponerle por aquí el casco que tanto diferencia al Battle Cat se ve impresionante miren que belleza la verdad que me encanta como se ve es bien colorido se nota que esto es un diseño que pues buscaron mejorar bastante entonces tengo entendido que además se le puede quitar la parte de la cabeza la armadura esa que tiene en la cabeza y se puede meñar la cabeza de Cringer ya cuando el Battle Cat déjenme verificar aquí un momento también la armadura se le puede quitar tiene por aquí una correa a ver si la podemos quitar si de momento por aquí estamos viendo que la podemos quitar y así se ve Cringer ya cuando el Battle Cat sin la armadura se mueve la cola hacia arriba hacia abajo y hacia los lados las patas también de verdad que esto es una figura muy bien hecha así que de verdad es sumamente recomendado nada, vamos a ponerle por aquí nuevamente la armadura estamos por ahí bueno, podemos quitar ese Rook feroz que tiene esta bestia así que nada de verdad que si yo hubiese tenido una de estas figuras cuando pequeño si hubiese sido algo super cool me gusta que ahora de grande están haciendo figuras que están mucho mejor que las que había cuando yo era pequeño finalmente así se ve el Battle Cat de He-Man and the Masters of the Universe así que miren que cool así que nada mi gente denle like comenten y compartan este video y nos estaremos viendo en otro unboxing de Movie Squad conmigo conmigo en el que se me ha aparecido conmigo Gracias por ver el video.